Momento de relax, momento de placer, momento de aventura. ¿Estás listo? Destino BLA On Tour te invita a viajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? Estamos acá en las Ramblas de Puerto Manzano que se llama Inspira y vas a dormir en una burbuja totalmente transparente mirando a las estrellas toda la noche. Se llama Glamping porque es una experiencia de camping pero camping con glamour, o sea sin perder la calidad de hotelería. ¿Te invito a pasar a la suite? ¡Vamos! ¡Ah, pues! Todo lo que ves allá al fondo es la cordillera de los Andes, límite con Chile. De acá mismo desde la playa salís a hacer kayak por toda la bahía, pásate a la isla de la Guardia. A 500 metros hay un rental donde alquilás las bicis y salís a andar por todos los senderos estos que son impresionantes. Está bien Glamping. Una de las cosas más lindas de venir a Villa Langostura es que la gente no pierda esa experiencia de tener contacto con la naturaleza, de tener contacto con el bosque, de hacerse baños de bosque. Es bien Glamping el baño de bosque, es sentir todas las sensaciones que te genera el bosque, desde aromas, oído, sensitivo, la humedad. Por ejemplo, ahora estoy sintiendo este olorcito a retamas. Exactamente, todo nuestro Glamping está sumergido dentro de este retamal de flores amarillas, los lupinos. Esta terraza nosotros la llamamos Mirador y acá hacemos todos los atardeceres un Happy Hour. Esto es lo que más me gusta de cuando recibo a mis huéspedes, compartir. A mí también. Voy a sacar una foto con Martín. Ay, sí. Y allá arriba tenemos siete carpas, nosotros las llamamos carpas. Pero no son carpas, son espectaculares. Algunos los llaman domos, realmente son unas burbujas de policarbonato. Vamos a meternos en el bosque, vamos a vivir la experiencia de Glamping en Villa Langostura. Yo les quiero contar a ustedes que están ahí conmigo. No tengo palabras en realidad para decirles. Es como una sensación de estar protegido, abrigado con el sol en este caso y con una paz. Y ganas de quedarte que no te puedo explicar. Exactamente. Muchos de nuestros huéspedes vienen con una energía así de la ciudad muy fuerte porque esto de que volás en dos horas estás de la ciudad al bosque y cuando se van son otras personas. Es totalmente sanador. Esto es totalmente sanador. Y mañana vas a dormir en una pirámide de vidrio. La única del mundo. No hay otra pirámide de vidrio en el mundo. ¿Esa es la próxima casa? Esa es tu próxima casa. Donde vos no ves para adentro porque está polarizado como los autos. Pero vos desde adentro ves perfecto a todas las estrellas toda la noche. Cuando vino nuestro primer huésped, gerente de una mega empresa de automotriz, pensábamos que no íbamos a poder atenderlo porque no sabíamos cómo lo iba a tomar. Y él nos enseñó como huésped a que esto es mucho mejor que lo que él vivió en los hoteles de seis estrellas de Dubái. Basado en la hotelería sustentable, empezamos a variar la palabra de sustentable a sostenible. Y nosotros en temporada baja trabajamos diseñando gorras. Pero lo más importante de todo esto es que sembramos una planta o un árbol autóctono por cada gorra vendida. Y la gente además de llevarse un regalo de Villanangostura está colaborando a que su pasada sea positiva en Villanangostura y en la Patagonia. ¿Viste que dicen que hay que escribir un libro, plantar un árbol? Bueno, vos comprate una gorra y nosotros plantamos tu árbol. Te encantó. Gracias Martín. No, a vos los esperamos este verano con todas estas flores y todos los rizajes. Mariano, bueno, ¿qué decirte? Bienvenido. Muchas gracias. Otra vez con este lugar a disfrutar un poquito. Yo quiero compartir con todos nuestros amigos que nos miran y viajan desde sus casas. Que ya se vean que estamos compartiendo algunas cocinas en diferentes lugares. Recordemos un poco. Bueno, seguimos. ¿Qué plato hacemos hoy? Mirá, ya sale un mito. Tenemos carré de cerdo que lo vamos a marinar un poquito con piña, con jugo de naranja, un poquito de sobollita verdeo, cúrcuma. Le vamos a poner unos daditos de panceta y después vamos a acompañarlo con un chutney de tomate. Arranquemos, ¿qué te parece? Arrancamos. Esto lo vamos a dejar un ratito, que tome gusto. Mientras tanto, vamos a ir preparando el chutney de tomate. Vamos con aceite de coco. ¿Aceite de coco? Está muy de moda, es como una manteca en realidad esto. Que es bastante más sano que el aceite. Y este es bastante neutro, tiene un sabor a coco, pero muy suavecito. Tomate. ¿Pero qué es eso? Vinagre blanco. Vinagre blanco, perfecto. Un poquito de sobolla. ¿Qué hace el vinagre? Corta el... Es que va a quedar una preparación como agridulce. Te vas a sentir el avinagrado. Ay, entiendo. Y el dulce, pero no te va a quedar tan paragoso como si pusiéramos una mermelada, digamos. Perfecto. Dijimos que lleva azúcar. Bien. Siempre chutney con azúcar. Si hiciésemos medio kilo de tomate, serían 50 gramos de azúcar aproximadamente. Le vamos a hacer un poquito de jengibre. Bien. En este caso seco. Jengibre tiene ese picor justo. Un picantito, pero aparte está bueno el gusto. Combina con lo dulce y eso. Y con el cerdo también va bárbaro. Esto lo llevamos a hervor y después. Lo bajamos a fuego y lo dejamos hirviendo media hora, 40 minutos tranquilos, sin que se queme, moviendo un poquito y va a quedar una mermelada. ¿Qué te parece mientras se hace este chutney? Pasamos. Tomamos un trago. Ah, querés el trago. Vamos a hacer un mojito maribú. Ponemos menta, un poquito de azúcar, un ron saborizado a coco, una medida y media, suavecito, que largue el gusto a menta. Hielo. Triturado. Trituradito. Vamos con tónica. Y un limoncito. ¿Viste que era fácil? Fácil, de verdad. Bueno. Es exquisito el ron este de coco. Seguimos con el aceite de coco. Tenemos el sartén caliente en fuego. Esto para que vean que es cocina. No es de mentira. En vivo. ¿Cómo voy? Perfecto. Ahora vamos a agregarle piña. Una buena cantidad. Se siente, no se pierda. También dijimos que le íbamos a poner panceta. Mirá cómo despide la piña ese dulzor. Se va azucarando, digamos. Le vamos a poner cebollita de verdeo. Ahí vamos. ¿Qué nos falta esto? Mostaza. No, yo no le puedo explicar lo que es este plato. Bien sentir el olorcito, ¿no? Guau. Y como somos comida mexicana, chorrito de tequila. Ah, pero el aroma que no le puedo explicar. No, 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 no. Es increíble, Mariano. Te digo, ¿cómo se sienten las ganas que te dan de sentir que ya? Aparte, viste que fácil, rápido. No. Acá tenemos tortillas. Bien. Plátano verde. O sea, parece una banana, pero no es. Está buenísimo. Cortás en rojitas, como si fuese una batata o algo así. Luego freís, un plachito se ponga crocante. Sal. Y la verdad está buenísimo. Son dulzones. Está bueno, está bueno. Así que lo pusimos ahí para acompañar. Ese es el chutney. Ese es el chutney. Se lo vamos a poner arriba. Bien. Un poquito de verdeo arriba. Y yo acá tengo el rabanito. Le va a dar un poquito de textura crocante. Humanizado ese rabanito, ¿no? A veces más picantón. Es un gusto... Un rabanito particular, sí. Sí. No sabría cómo definírtelo. Muchísimas gracias, Mariano. Como me voy a quedar con la boca llena, quiero hacer un brindis. Por tantos años compartidos. Ay, María, ¿por qué no se va a arrepentir? Ya es un clásico en Villa Languastura. Por todos. ¡Chan! A ver. Estamos ya. ¿Qué tal está? ¿Está bueno? Supremo, diría yo. Bueno, me alegro que te haya gustado. Sigan con nosotros. Hay mucho más. Destino Beleda. Conturo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo soy Valentina. Bienvenida. ¿Querés pasar y te muestro todos los productos que tenemos, las cosas divertidas que hay? La verdad que sí, porque me atrapó tu negocio. Venía caminando. Bueno, te cuento. Es un local temático, donde acá tenemos, como verás, dinosaurios, que sabes, los hacemos nosotros. ¿Todo el dinosaurio? Todo, 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 todo. ¿De qué está hecho esto? Está hecho en una resina ecológica. O sea, que también cuidamos el medio ambiente. Y acá tenés el paso a paso. Hay cosas que se hacen por separado, como los dientes. Utilizamos el mismo material que los odontólogos nos ponen en la boca. ¿En serio? Sí, en serio, en serio, en serio. Los ojos se hacen por el vidrio líquido, la lengua, las garras. Todo eso son como accesorios. A ver si te animás a deletrear. El Velasaurus Ichihualastensis. Muy bien. Y fue encontrado en el Valle de la Luna, en San Juan. ¿Qué iba a decir en San Juan? Porque hay un Valle del Chihualasto. Claro, ahí. ¿Este tamaño era o está hecho a escala y era más grande? No, era este tamaño. Todas las reproducciones que hacemos son escala uno a uno. ¿Igual que este otro gigante? Igual que este. Y está colocado a la altura que iría natural, digamos. O sea, traten de imaginar que atrás de esto viene el cuerpo. Soy bocado, soy su bocado. Sí, un canapé. Nuestra misión es que los chicos acercarlos a las ciencias naturales y también a las actividades. ¿Te gustan? Me encantan. Son stickers de pared. Tratamos de atraparlos y acercarlos a la ciencia, a lo didáctico, a lo lúdico, para que se desarrollen, que aprendan un montón. Los padres, cuando les preguntan a los chicos, ¿qué querés llevar? Los chicos les dicen, todo. Wondam significa lo que alguna vez fue. Y así nació todo este proyecto. ¿Cómo empezaste con esta pasión? Porque veo que me contás y te encanta. En el año 1993, cuando estrenó Jurassic Park, a nadie le interesaban los dinosaurios, los que estaban en mi entorno. Yo la voy a ver sola. Y al año siguiente lo conozco a Carlos y vi que él ilustraba y dibujaba los dinosaurios. Entonces decía, esto tiene que darse a conocer. Entonces Carlos lo lleva al Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires. Ahí se contacta con el doctor José Bonaparte y él le dice, espectacular estos dibujos. Y de una lo invita al campo, a salir a buscar huesos. Entonces Carlos es ilustrador y paleontólogo. Las dos cosas, es ilustrador de profesión y paleontólogo autodidacta y paleoartista. O sea, fusionó las dos cosas, el arte y la ciencia. Y logró esto. Carlos, en los ratos que se quiere escapar de la paleontología y del arte, hace unos años comenzó a escribir ficción. Y después acá arrancamos con el sector donde tenés aves por región o aves en general. Acá tenemos el manual observador de aves. Un libro que te va a introducir en qué tenés que mirar de las aves, cómo las tenés que observar, qué ropa tenés que llevar. Pasé por acá y al final me quedé toda la tarde con vos. Mirá, qué lindo, qué lindo. Me encantó, me encantó que te haya gustado. Escuchame, me dijiste que a Carlos también le gusta la naturaleza. Sí. ¿Qué te parece si te invito a remar y me seguís contando y me presentás a Carlos? Dale, genial, estupendo. Bueno, vamos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hermoso día acá en Paseos en Canoa, sin oriaje. Nos vamos a ir a las Islas de la Guarda a buscar un cofre escondido. ¿En serio? En serio. Remo. Palma de la mano y cierro los dedos. La otra mano un poquito más ancho que los hombros. Y empujo con las dos manos. Lo más importante de toda esta aplicación es el cambio del lado del reto Canoa tiene remo simple, kayak tiene remo doble Entonces, en la canoa el cambio este es todo el tiempo Suelto la mano de la empuñadura y la vuelvo a agarrar Háganlo conmigo por favor Suelto la mano y lo vuelvo a agarrar A la una, a la dos, a la tres A la dos, a la tres Muy bien, muy bien ¡Gracias! ¿Dónde van a bajar? ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a las Islas de la Guardia ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ahora qué? Somos piratas Sí, nos disfrazamos y estamos acá en el corazón ¿Y qué vamos a hacer? No sé, tenemos que encontrar un cofre Entonces, para encontrar un cofre necesitamos un mapa con pistas a buscar por acá ¿Por dónde? Perdón ¿Por dónde? Perdón A ver qué hay Sendero de piedra va Nadie dijo que era fácil Y ahora tienes que aprender A él es la sendera de piedra va A él es la sendera de piedra va ¡Arbol seco! ¿Dónde? ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Tesoro de piedra va ¡Guau! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 Para las chicas Tomá ¡Ay! ¡Feliz! ¡Mirá que lindo! Y te preguntan, por ejemplo, por qué los piratas tienen tapado un ojo A veces sí, pero en realidad no les faltaba ningún ojo Se ponían el parche para que se agudizara la vista de ese ojo Y pudieran ver mucho mejor a la noche En el horizonte ¿Se cambiaban entonces el parche? Y se cambiaban el parche Se ponían un parche de acá Y agudizaba la vista del otro lado Gracias Javi, la verdad Estuvo lindísimo Ustedes ya saben, se quieren divertir, quieren remar, hacer ejercicio, familia, hijos, pareja Acá, las Islas de la Guardia Javi los está esperando para llevarnos a recorrer este paraíso en Villarejo ¡Ale, Lela! ¡Gózalo! ¡Sendero de piedra va! Son dinosaurios evolucionados Sí Tienen el mismo origen que los del dicho minofíte, que es el Paterasaurus Y hacia un grupo, van hacia los velociraptores, el Paterasaurus Sí Bueno, ¿qué es ser naturalista, Carlos? Bueno, naturalista, más allá de que somos amantes de la naturaleza Tenemos la obligatoriedad de estudiar todos los organismos que habitan nuestro planeta Y ser conservacionistas Así que tenemos que dar siempre un mensaje de protección ambiental Fundamentalmente de los animales que son mucho mayores, llamados los vertebrados, por ejemplo Ya sean mamíferos, aves, reptiles Estás mirando tu guía que dice animales prehistóricos Esta es tuya, ¿desde dónde va? Bueno, viene desde el período Cámbrico, 520 millones de años, hasta hace 10.000 años atrás Esos cuatro cuadraditos significan la medida, cuando vemos un arbolito en marrón, es terrestre Pueden ser olitas en azules marino, olitas en marrón es fluvial Y el relojito te marca 70 millones de años El 80% son de Argentina, que es la primera potencia paleontológica de Sudamérica Yo conozco estudiantes que vienen del resto de América Latina A los centros paleontológicos nuestros Como para que ellos puedan aprender, fundamentalmente, las tareas de campo Los dinosaurios más grandes del mundo se han encontrado en Neuquén Exactamente, Giganotosaurus Es el carnívoro más grande que ha existido Llega casi a 14 metros Y se encontró en el Chocón Y lo han estudiado alumnos de José Bonaparte Que, casualmente, descubrió el otro gigante neuquino El Argentinosaurus, que es el herbívoro, lo conocí también Cada uno de los Argentinosaurus pesaría aproximadamente 70 toneladas Para que tengamos nosotros una relación Un elefante pesa 7 toneladas Es una manada de elefantes, que pesa cada uno Este sería el primer paso para hacer Jurassic Park ¿Por qué? Porque estamos trabajando en tridimensional cada uno de estos animales Haciendo lo que se llama la técnica de matte painting Que serían superposiciones de superficies El silo atrás, las montañas acá más hacia adelante Los bosques más para acá, el agua más para acá Es decir, son capas Y en una de esas capas insertamos los animales Y cada uno de estos animales se pueden imprimir en impresoras 3D De manera que podemos hacer una colección de estos animales ¿Como un muñeco? Exacto Nosotros trabajamos este tipo de material en las ferias del libro Y hay chicos que quieren ser paleontólogos No quieren ser ni abogados, ni bomberos, ni contadores públicos, ni nada Quieren ser paleontólogos Y yo estimulo porque Argentina es una potencia, ya repito Una potencia mundial en paleontología Bueno Carlos, en tres palabras ¿Qué es este mundo de la paleontología para vos? Conocimiento, divulgación y enseñanza ¿Querés consultar? Tenés a Carlos y a Valentina que te están esperando en Juanda Muchísimas gracias Gracias a vos Seguimos viajando juntos en el tiempo Perfecto, perfecto Es el mejor viaje, viajar en el tiempo Ustedes con nosotros, Destino de León Tour No te vayas ¿Cómo se prepararon para esta carrera? Super, un montón de entreno Todos los domingos, hace varios meses ¿Primera vez en Angostura? No, no, muchísimas Desde el 2003 que vengo acá Cada vez que hay oportunidad Yo entreno con Tap Running Que es un excelente grupo Villa Langostura Villa Langostura se viste de fiesta nuevamente con la K42 Han corrido más de 1500 corredores, ¿cierto Marco? Sí, sí, un fin de semana espectacular en la K42, 1500 Y si sumamos los de la K15 otros 1500 O sea que 3000 corredores este fin de semana en Villa Langostura Espectacular Que es un hito en las distintas fechas del año Para promover el turismo, para generar acciones directas De extender las temporadas Así que contentos, felices Han venido de Mar del Plata, han venido de Córdoba, han venido de Mendoza De Capital Federal Y eso es lo que estamos buscando con este tipo de eventos Promocionar el turismo deportivo Y ampliar la temporada alta A que sea más de 10 mil años ¿Qué llevas acá? Geles Membrillo Manzana ¿Vos? Igual Frutos secos Agua Sobre todo para una buena hidratación Gomitas Y... ¿Qué más? Los Geles ¿De dónde sos? De Montevideo Uruguay Uruguay ¿Primera vez acá en Atempilla Langostura? Primera vez, primera vez Primera vez ¿De dónde sos? De Mendoza Mendoza presente ¿De dónde sos? De GESEL Hola, ¿de dónde sos? De Buenos Aires ¿Qué tal? ¿Primera vez? De esta carrera sí, primera vez ¿Qué te pasa cuando divisa este tipo de fiestas en los destinos nuestros, no bien neuquinos? Alegría, satisfacción, disfrutarlas porque son momentos especiales que son consecuencia de la planificación y el trabajo que fue llevando adelante el sector público pero sobre todo la potencia que el sector privado pone en el desarrollo del turismo en la provincia de Neuquén porque vienen, corren, se quedan, están días anteriores, comparten, disfrutan no solo la carrera sino también a distintas travesías, otros paisajes y también a relajarse Villa Langostura tiene esas particularidades que te ofrece un montón o variadas o múltiples propuestas de turismo y entre ellas está la actividad de carreras, la actividad de descansar y eso hace que se potencie toda Villa Langostura ¡Tres, dos, uno! ¡Qué emocionante, por favor! ¡Mucha gente, mucha gente! Entonces es como que en nuestra provincia vamos a seguir corriendo la maratón, la K42 para siempre Para siempre, porque una provincia que desde la década del 60 empezó su trabajo, desarrollo, progreso, su transformación permanente y no se detiene, cada vez toma un ritmo más alto, una vorágine de crecimiento y en ese crecimiento soñamos todos que todas las familias neuquinas estén mejor y estoy convencido que vamos por esa senda Momento de despedirnos, pero por tan solo una semana porque hay un nuevo viaje esperando para ser juntos La dirección escala de corera Ya está? No.. ¡Vamos! ¡Platoama! Oh, ¿para allá? ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué quise? Yo sé ¿Qué quise? Se dejó la misma idea Pero para mí Se le cayó el audito A ese no son brujos ¡Ahora qué hacemos! ¡Pobrecito! No pasa nada Se le hace 3 Es una quinta Después de la última